Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de todos los jueves que a partir de este año nuevamente estamos aquí con ustedes acompañándoles. Vamos a estar hoy tocando un tema muy interesante relacionado con las pensiones. Sé que es para muchos de interés, sobre todo porque se está hablando ya a nivel del gobierno de hacer algunas reformas y en eso está la reforma pensional. Hemos tenido por aquí una visita de la Organización Internacional del Trabajo para hacer referente a todo esto. Entonces el tema es pertinente y como que cayó anillo al dedo y nada, darle la bienvenida nuevamente a nuestros consultores en todo el tema de pensiones, TG Consultores. Hoy un invitado especial de parte de esta organización aliada de la Caja de Compensación, John Jairo Gamboa. John Jairo, bienvenido, feliz tarde y arranquemos con el tema de hoy, traslado de régimen pensional para prepensionados. Voy a dejar que te presente formalmente y espero que sea para todos mucho agrado y que la información que nos trae John sea de interés y le prestemos atención porque son cosas muy importantes. Adelante, John Jairo. Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación en esta oportunidad. Pues ya hemos estado en años y meses anteriores, pero volvemos siempre con más de lo mismo, más del entusiasmo y de la necesidad de compartir con ustedes toda esta información, sobre todo para las personas que tienen algún tipo de inconveniente al momento de llegar a esta, a esta donde se empieza uno a preguntar qué será lo que más me conviene y qué será lo que más debería, lo mejor, la mejor decisión, lo que debería tener en cuenta para una mejor pensión y precisamente es este espacio el que nos llena pues de un poco de seguridad y de información para una decisión libre e informada, como lo ha dicho la Corte. Entonces, vamos a dar inicio formalmente. Me presento nuevamente John Gamboas. He sido abogado tanto del área de la rama judicial como en el litigio y precisamente con base en esta experiencia, por lo menos judicial, llamémoslo en este sentido, es que vengo a compartirles la experiencia de cómo ha funcionado esto a nivel judicial e incluso a nivel administrativo y precisamente qué es lo que se está manejando ahorita actualmente. Sabemos que en Colombia tenemos unos regímenes pensionales, estos regímenes pensionales son dos, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Tengamos en cuenta que el régimen de prima media con prestación definida es el que actualmente administra con pensiones. Entonces, bajo este panorama, si tenemos en cuenta, esto nos vamos a dar si quiere de lo público y el régimen de ahorro individual con solidaridad es el régimen que está manejado actualmente por los fondos privados en este caso y actualmente por venir con fondos protección y escandia. Entonces, dentro de estos dos regímenes que tenemos, pues vamos a ver que hay unas particularidades para pensionarse en uno y otro. Entonces, en cuanto al régimen de prima media con prestación definida, como le indiqué, en principio administrado por colpensiones, aquí para que las personas se pensionen van a necesitar 1,300 semanas exactamente y 57 años para el caso de las mujeres y 62 años para el caso de los hombres. Bajo estos presupuestos, digamos que tiene que sí o sí cumplir la persona con ambos requisitos, repito, edad y semanas para poder acceder a una prestación pensional. Obviamente, esta información la hago de manera particular y genérica de cómo funciona el régimen. Cuando lleguemos a la etapa de preguntas, podemos hablar un poco de más especificidad, pero en todo caso podemos resolver dudas puntuales de casos concretos agendando una cita. Entonces, al final vamos a dar paso para esto. Pero entonces, en principio estamos hablando uno de los regímenes colpensiones, el cual lo administra la prima media con prestación definida para pensionarse aquí por vejez. Tenemos que tener 1,300 semanas y 57 años para el caso de las mujeres y 62 años para el caso de los hombres. ¿Cómo se liquida en principio esta pensión? Entonces, se tiene en cuenta el promedio de los últimos 10 años cotizados, efectivamente cotizados. Si hay vacíos, se saltan los vacíos y se toman los años cotizados. Las semanas salen de ahí y con eso se saca un promedio y se le aplica un porcentaje o lo que llamamos una tasa de reemplazo. Ese porcentaje, según la ley, va desde el 60% hasta el 80%. Situación totalmente diferente y ajena a lo que sucede en los fondos privados o en lo que llamamos el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Por qué? Porque en estos casos las personas van a tener unas cuentas bancarias. Digamos, es para que se me entienda un poco mejor el símil. Es parecido a una cuenta bancaria. Realmente se llama cuenta de ahorro individual y estas cuentas de ahorro individual se nutren por las cotizaciones del afiliado, que son los aportes que hacen mes a mes cuando trabajan o cuando realizan en alguna actividad que genera un ingreso, por los rendimientos que tienen estos mismos aportes, por los intereses y el contenido del bono pensional, si antes estuvieron en colpensiones o en el régimen de prima media. Entonces todo esto se va a nutrir de esta cuentica. Esta cuentica es individual. Cada afiliado tiene su cuentica y de ahí es donde van a salir los aportes para su pensión. Si vamos a compararlo con lo que les acabo de explicar de colpensiones, vamos a encontrar la gran diferencia y es que en colpensiones los aportes hacen parte de un fondo común de todos e inclusive las generaciones van nutriendo las pensiones o los pagos de las mensadas de las siguientes generaciones. Entonces la generación joven que cotiza sirve de base para pagar a la siguiente generación, no siendo el caso de los fondos privados donde usted es dueño de sus aportes, de su cuenta, por eso les digo que parecía una cuenta de ahorros y lo que esté ahí va a servir para financiar su pensión. ¿Cuál es la particularidad entonces? Digamos que en principio acá uno también podría hablar de las modal de las edades de pensión, sin embargo, pues acá tienen otros beneficios como es la posibilidad de pensionarse anticipadamente y para ello se requiere es que tenga el capital suficiente para pensionarse. Entonces digamos que genéricamente les informo también según los datos actuariales que inclusive habían sido actualizados a diciembre del año pasado para que una persona se pensione con el salario mínimo más o menos. Esto puede variar en cualquier momento. Se necesita tener alrededor de doscientos treinta millones de pesos, dinero más inclusive, para pensionarse siquiera con el salario mínimo. Entonces si a usted le sale que tiene unos aportes y que tiene cercano, un dinero cercano a estos aportes y aún así tiene un salario alto, alto es hacer una comparación de diez millones, pues no va a pensionarse con lo que está recibiendo actualmente de su salario, sino con los aportes y el dinero que se encuentra en su cuenta de ahorro individual. De ahí que exista una gran discusión jurídica que lleva años, inclusive desde el dos mil ocho, que fue cuando se empezó a hablar de este tema, de realmente las personas que se vieron afectadas por esto. No estoy diciendo en algún momento que sea peor o mejor un fondo u otro, sino que es necesario mirar cada caso particular para mirar si se ajustan las condiciones de cada fondo a la particularidad de la persona. Inclusive, digamos, como un hecho bueno que tiene los fondos privados, es que si usted no ha reunido este capital suficiente, por lo menos de doscientos treinta millones a modo de ejemplo, para pensionarse, por lo menos le dan la oportunidad de que revise si usted tiene mil ciento cincuenta semanas por lo menos y con eso le dan una garantía de pensión mínima que corresponde a una pensión igualmente del salario mínimo. Entonces, en teoría, pues está ayudando también a esas personas que no logran a tener, no lograron tener el capital, pero sí por lo menos las semanas. Entonces, digamos que todas estas vicisitudes ocasionadas con esta información tan básica que les estoy dando, que inclusive podría ahondar más como inclusive hablar de los tipos de 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 tanto de administración como las modalidades de pensión que existen en el fondo privado, pues generarían que la persona tuviera una un panorama claro y tom y pudiera tomar una decisión inclusive en una edad temprana, no necesariamente llegar hasta las edades de pensión o diez años antes, sino inclusive desde el momento mismo de la afiliación con base en la proyección que pueda pensar o pueda tener en el futuro. Entonces, bajo este panorama es que venimos a hablar del traslado de los entre regímenes pensionales en las edades de pensión. Primero que todo, vamos a hacer aquí en esta línea del tiempo una aclaración de cuándo es que uno se puede pasar de un lado a otro, porque esa es una de las principales preguntas que que tienen los colombianos sobre sus afiliaciones. Tengamos en cuenta que cuando ustedes firman en el formulario de afiliación, aquí en esta parte, desde el día en que se afilian, tiene cinco días hábiles para retractarse de su afiliación, de decir, ¿sabe qué? Me arrepiento. Eso se llama la facultad de retrato. Sí, se le pasó y definitivamente se quiso quedar afiliado. Inicialmente la norma establecía que uno se podía trasladar entre regímenes, es decir, entre colpensiones y fondos privados o viceversa. Cada tres años, luego con la reforma que existió en la ley 797 del 2003, pasó a ser de cinco años, entonces finalmente usted se puede pasar entre colpensiones al fondo privado y viceversa cada cinco años. Y la última oportunidad que usted tiene de trasladarse o de devolverse, como le quiera llamar, es antes de que suceda la prohibición legal también establecida en la ley 797, que es cuando las mujeres vayan a cumplir 47 años y los hombres vayan a cumplir 52 años. Recordemos que esto es porque la edad de pensión de las mujeres es de 57 y de los hombres es de 62. Entonces, 10 años antes, cada uno tiene la última oportunidad de trasladarse o devolverse al régimen que quieran. Ni siquiera colpensiones, les digo, sino al régimen que le favorezca, pero pues principalmente este tipo de charlas es para las personas que quieran retornar a colpensiones. Dicho esto, entonces, si ya no le fue posible devolverse en las circunstancias que les acabo de nombrar en esta línea de tiempo, pues entonces viene una alternativa que es la que nosotros, en este caso como abogados y enteje consultores, hemos llevado y hemos tenido casos de éxito desde hace mucho tiempo y sobre sobre este particular. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que en Colombia tenemos, por lo menos en lo que respecta a esta jurisdicción que nos gobierna a los de a pie, tenemos una especie como de pirámide y en lo más alto de esa pirámide, o sea, la cabeza de esta jurisdicción que se llama jurisdicción ordinaria laboral, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, en este caso a la sala de casación laboral. Un piso más abajo vamos a tener a los tribunales, en este caso de Bogotá, donde se encuentren ustedes, y a los juzgados laborales. Lo voy a decir así, faltan otros juzgados, pero genéricamente así funciona. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos, o podemos no, realmente a diario demandamos para solicitar el traslado a colpensiones y solicitar la ineficacia de esa afiliación, y ya les voy a decir cuál es la razón y fundamentación jurídica de ello. Resulta que en principio podemos afirmar que legalmente ahí ya las personas no se pudieron devolver porque ya están a 10 años o más, y pues no hay una alternativa jurídica. Sin embargo, por allá en el año 2008, la Corte Suprema de Justicia revisó un caso de una persona que tenía o que tuvo, perdón, una afiliación a un fondo privado, y esta afiliación básicamente le perjudicó en su expectativa pensional, porque seguramente se iba a pensionar con menos dinero, como lo que les indiqué ahorita, ganaba 10 millones, un ejemplo, y pues se va a pensionar con el mínimo. Entonces, esta persona demandó en ambas instancias del juzgado, si de tribunales perdió, pero cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte sí se tomó el trabajo de analizar a fondo el caso concreto, y es cuando entonces comienza a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, la misma Corte empieza a inferir que hay unas circunstancias al momento del traslado que no se deben pasar por alto, y que esas circunstancias van desde la antesala de la afiliación, inclusive hasta el disfrute de la pensión. Y esas circunstancias básicamente se centran en la asesoría, en la información que debe recibir el asesor, el afiliado, para que tome una decisión clara, completa, comprensible, que tenga una información de ventajas, desventajas, implicaciones, consecuencias, riesgos de trasladarse. Que la firma de un formulario de afiliación como tal, pues no implica que la persona haya sido asesorada, sino por el contrario, afirma o implica o prueba que se quiso trasladar, pero no bajo algún supuesto particular. Entonces, ahí es donde la Corte resalta que hay un deber de información, asesoría y buen consejo que ha tenido que tener o que tienen que tener los fondos privados al momento de gestionar unas afiliaciones. Y ahí sí se puede hablar de que una persona fue asesorada y que pudo tomar una decisión libre e informada. Entonces, a esto es lo que le llama la Corte el deber de información al momento de la afiliación. Entonces, esto se inicialmente se aplicaba para unos, no para otros. Al día de hoy ha sido reiterado y pacificó el tema al punto que ya se dice que aplica para todas las personas, a excepción de los pensionados, aplica para todas las personas que no se les ha brindado una información cierta, suficiente, completa, comprensible, no se le ha informado ventajas, desventajas, implicaciones, consecuencias, riesgos, proyecciones de lo que sería su expectativa pensional y su mesada pensional. Entonces, este deber de información va más allá de la implicación legal de que ya no se puede devolver la persona, sino va a atacar completamente el contrato. Se va a decir que, pues, ese contrato que se suscribió es ineficaz, es decir, no tiene una eficacia para existir porque aquí debió garantizarse una información, es decir, sin la información y sin la asesoría no hay eficacia en el contrato y por lo tanto se declara ineficaz, es decir, como si nunca hubiera existido, es decir, la persona mágicamente, entre comillas, es queda afiliada a colpensiones como si nunca se hubiera ido del seguro o de colpensiones propiamente hablando. Entonces, como lo que se busca es proteger el derecho fundamental a la seguridad social que todos nosotros tenemos y que está reconocido en la Constitución, pues obviamente es la el derrotero que toma la corte para centrar precisamente ese deber que tienen los fondos en general, no solo los privados, de informar y de suministrar una información necesaria y transparente. La persona debe conocer las consecuencias a plenitud, sus consecuencias de su decisión, sí, y ese deber de asesoría y buen consejo precisamente obliga a que usted conozca todas las características, requisitos, implicaciones y tomar esa decisión informada. Y adicionalmente, digamos que ante ante este panorama y si ustedes me preguntan ahorita al final y bueno, y si yo soy contador, si yo soy abogado, si yo soy economista, si soy matemático, administrador de empresas, cómo voy a defenderme yo de este tema si se supone que yo soy o digamos si usted es un empresario de talento humano, cómo si usted maneja el tema laboral o el tema de números, cómo no se dio cuenta de las diferencias o de cómo debía pensionarse. Frente a eso, la Corte Suprema de Justicia ha respaldado que estos casos no se tiene en cuenta la particularidad como tal del demandante del afiliado porque la ley no distinguió en que si era afiliado con doctorado iba a tener menos asesoría que un afiliado que no tuviera siquiera estudios de básica primaria. Entonces, todos somos afiliados y todos tenemos derecho a obtener una información completa independientemente de nuestro perfil ocupacional y bajo esas características debemos resaltar ese deber que valga la redundancia de ese deber que tenía el fondo de ilustrarnos independientemente de nuestra posición y con ello también pues que todos pues digamos en el caso de los abogados, abogados, podemos ser abogados, pero ser abogados penalistas, civilistas y de familia y no tener ni idea de cómo funciona el tema pensional. Entonces, para eso necesitamos una asesoría porque cada uno tiene una historia laboral puntual, cada uno tiene una suerte, unas cotizaciones, un salario, cada uno es independiente, dependiente, cada uno tiene unas particulares que hace que esa información deba ser muy puntual. Siguiendo entonces esta línea es cuando se crea pues todo lo relativo a la doble asesoría precisamente para ayudar a que pudieran más o menos tener conocimientos puntuales del momento, de qué les favorece, cómo será su situación pensional y así puedan tomar la decisión de trasladarse antes de las limitaciones de edad que les indiqué en diapositivas anteriores. Entonces, bajo este panorama pues se han ocasionado un cúmulo de demandas a nivel nacional que si ustedes miran la sentencia que les dije fue en el 2008, casi que desde el año 2008 viene esta esta problemática para todos los afiliados y sobre todo pues las generaciones que ya llegaron a su momento de pensión y se dan cuenta del del gran problema de escalabro de del engaño en algunos casos y acabamos un poco a lo que pasa en la práctica. Habían afiliados que manifiestan dentro de las asesorías que nosotros brindamos que casi que hay un top 5 de mentiras que les dijeron para que se trasladaran al fondo privado. Entonces, la primera, la más común es el seguro se va a acabar. El segundo es usted se va a tener una mejor pensión. El tercero es usted se puede pensionar cuando quiera, no tiene que esperarse la edad. El cuarto es si se queda en el seguro va a perder su dinero porque está mal administrado. Y el quinto también tiene que ver con la manera genérica como se liquida, pero se decía que ahí iba a tener los aportes y van a ser, si la persona fallecía, iban a ser para toda su familia. Entonces, en estos top 5 de cosas que, de herramientas que usaron los asesores, pues hay mentiras y hay verdades, pero independientemente de que sea una mentira o sea una verdad, es que la información es totalmente incompleta. O sea, básicamente, yo tengo que mirar su caso particular y decirle, bueno, mire, seguramente el seguro social va a entrar en liquidación, pero hay una empresa que lo va a asumir y, pues, 10 años después nos damos cuenta que sí, una empresa que asumió la carga del seguro social y ahora es colpensiona. Entonces, en teoría, el seguro no se acabó ni el régimen se acabó porque precisamente los fondos privados se crearon con la ley 100 y la ley 100 estableció dos regímenes pensionales. Entonces, el de prima media con prestación definida y el de ahorro en liquidar con solidaridad. Pues, en teoría, pues, eso era una mentira, pero con tintes que se basaban en verdades, pero, pues, que los acomodaron a su manera y lo pusieron como una parte genérica y, pues, la gente captó este mensaje. El siguiente. Ah, es que usted se puede pensionar cuando quiera o no tiene que cumplir la edad. Realmente, esto es una característica que les indiqué ahorita de los fondos privados, pero que no opera de manera automática y no opera para todos los casos. Si usted reúne el capital suficiente para pensionarse y ese capital le satisface lo que sería una pensión digna para usted y no digna es que sea de un salario mínimo, sino digna es que garantice, pues, su nivel de vida, porque cada uno tenemos un nivel de vida diferente y usted decide pensionarse, ahí es donde le va a aplicar esas características. Pero yo no puedo genéricamente decirle a todas las personas que nos podemos pensionar anticipadamente o cuando queramos sin haber estudiado la historia laboral de cada quien. Inclusive hubo gente que dejó de cotizar pensando que no era necesario seguir porque en el fondo lo iba a hacer en cualquier momento. Tercero, en cuanto a que había una mejor pensión, ahí la pregunta siempre es mejor en qué sentido, más alta o cómo me la van a liquidar, de dónde puedo obtener esta pensión más alta, por qué razón. Entonces, de ahí viene el asunto que yo les decía ahorita, la cuenta de ahorro individual se nutre con los rendimientos, incluso con aportes voluntarios que puedan hacer las personas. Entonces, si usted quiere, usted puede mejorar su pensión porque hace aportes voluntarios. O inclusive si usted tenía un bono pensional bastante alto, puede hacer que su pensión sea alta y que corresponda con esa realidad. Pero no mejor en términos genéricos porque inclusive hay gente que en sus últimos años ganó más dinero, tenía salarios inclusive sobre topes, tenía salarios altos y pues al tener cotizaciones bajas y un dinero, un poco de dinero en la cuenta de ahorro, pues no va a ser más alta la pensión. Entonces, fíjense que en estos cuatro ejemplos que llevo se resalta es que no es que sea mejor o peor el fondo, sino la información que dieron los asesores desde el año 94 y que se ha venido mejorando al punto que ya a usted le hacen es una proyección, una asesoría donde le dicen cuánto va a ser posiblemente su pensión. E incluso lo llaman y le dicen, oiga, cámbiese porque efectivamente no le favorece. Pero así empezó y estas son las peleas que se están viendo en los estratos judiciales y que nosotros los abogados nos estamos encargando de defender estos derechos de estas personas. Si usted es una persona que ya le pasó, tiene 48 años o tiene siendo mujer, o tiene 53 años, siendo hombre, ya no se puede devolver, pero le pasó este top 5 de las mentiras o incluso cosas peores, pues lo invito a que tome una asesoría con nosotros. Previamente podemos brindarle un estudio pensional donde usted revise las diferencias, lo que no hizo el fondo. Le puedo mostrar unas diferencias de pensión entre lo que hubiera recibido en colpensiones y lo que probablemente recibirán el fondo privado. Y esto es como un examen de sangre. Básicamente le dice qué enfermedad tiene. Así es el estudio pensional. Es un documento técnico y financiero que le muestra puntualmente las diferencias. Y ya usted toma la decisión de llevar la demanda. Y esto sirve de fundamento también jurídicamente para demostrar las diferencias pensionales. Como les indiqué ahorita también en esta pirámide que yo les mostraba, donde arriba estaba la corte, abajo los tribunales y juzgados, resulta que este tipo de demandas son de doble instancia. ¿Qué significa? Que lo conocen dos jueces diferentes. En este caso, los jueces de abajo, que son los jueces del circuito, van a conocer la primera instancia y la segunda la van a conocer los tribunales de donde se demande. Y pues estas audiencias, dependiendo la ciudad donde se adelante el proceso, va a tener una duración entre un año y medio y tres años, dependiendo el sitio, dependiendo el juez, dependiendo las audiencias, la agenda. Son muchos factores que influyen, pero independientemente de ello es que se va a obtener justicia para ustedes. Realmente hay casos donde se complica mucho la situación pensional de las personas al punto de afectar sus derechos fundamentales y casi que el ingreso mínimo. Entonces hay que evaluar cada caso en particular y mirar qué tan viable es este traslado. Finalmente, vemos que hay un proyecto de ley que pretende precisamente que las personas que estén a menos de 10 años de edad se puedan trasladar de régimen en un término de seis meses. Esto después de la promulgación de la ley. Sin embargo, esta y otras iniciativas que han ocurrido en los últimos años no han sido absolutas y pues desde luego ha llevado a que en mitad del camino se caigan, no sean en los debates, no lleguen a Feliz Puerto y pues puedan tener consecuencias. Entonces, realmente al día de hoy lo más confiable siempre es tener una demanda y una sentencia emanada por una autoridad judicial donde le ordena a Colpensiones devolver al fondo privado, devolver a las personas, devolver los aportes, a Colpensiones activar la afiliación y si es del caso, pensionarlo. Entonces, ese es el servicio que nosotros ofrecemos en Teje Consultores. En primera instancia, de tener un estudio pensional del caso concreto de cada persona. En segunda instancia, de si la persona todavía no tiene los requisitos para pensionarse, al menos que cuando llegue a esa etapa, por lo menos ya esté afiliado en Colpensiones. O tercero, que si ya está con requisitos de pensión y demás, pues se pueda declararle en eficacia, retornar a Colpensiones y de una vez solicitarle el reconocimiento pensional. Aclaro, para los que ya se encuentran pensionados en el fondo, en este instante no es posible devolverse a Colpensiones. De pronto en noticias ha salido que en la sala tribunal de Cali ha emitido sentencias desconociendo a este presidente de la corte, pero ya la corte desde hace ya vamos para dos años e indicó que ya no es posible que los pensionados se puedan devolver a Colpensiones porque es una situación consolidada. Ya ocurrió. Entonces, para este tipo de personas, pues también no les hemos cerrado la puerta porque la misma ley nos abrió una ventana y nos permitió demandar perjuicios. Ya en este caso va a continuar en el fondo privado, pero vamos a demandar perjuicios ocasionados precisamente por las diferencias de pensión que hubiera podido recibir en Colpensiones frente a las que viene recibiendo en el fondo privado. Entonces, esta es la invitación que hacemos a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de esta charla. Agradecemos su atención y abrimos un espacio de preguntas para las personas que tengan alguna duda. Y si ya es un caso particular, si ya nos van a exponer un caso puntual, pues podemos atenderlos sin ningún costo agendando una cita y analizar bien, pues porque siempre es necesario de todas maneras tener como una visión de la historia laboral, de la fecha de nacimiento y determinados puntos. Entonces, dejamos entonces en pantalla nuestras líneas de atención y nuestras redes sociales para la comunicación. Muchísimas gracias también a las personas de Confenalco que nos abrieron el espacio para brindar esta respuesta sobre el traslado de regímenes para pre-pensionados en esta asunto. Muchísimas gracias. Gracias, John. Aquí, bueno, con las interrogantes, tengo aquí unos comentarios. Voy a leértelos en el chat para ver si le puedes dar respuesta. Esta es una pregunta que nos hace Alexandra Gil. Se entiende, si se tiene un empleado que ya cumplió con todos los requisitos, pero presentó demanda porque lo perjudica. En su momento no hubo doble asesoría. ¿Toca esperar a que le responda la corte? Bueno, asumo que este trabajador está demandando precisamente este tema de ineficacia y que se encuentra en medio de un pleito judicial para resolver sobre si es posible retornar a colpensiones. En estos casos debe mirarse si la persona cumple la edad de pensión y puntualmente, es que estoy tratando de leer la pregunta, pero no entiendo hacia dónde va enfocado la pregunta, porque no sé si ella lo habla desde un punto de vista del empleador que quiere prescindir del trabajador o si solamente está preguntando qué debe hacer. Si está preguntando qué debe hacer, pues sí, debe esperar a que el juzgado, el tribunal, emita la decisión y la decisión quede en firme. O sea, aún en primera instancia siendo favorable o desfavorable, pues es un proceso de doble instancia y hasta que no se emita ya la sentencia que ponga fin al proceso, pues evidentemente no hay nada ahí. Hasta que no aparezca el cumplimiento de la sentencia y ya aparezca afiliado en colpensiones, pues ahí llega. Ahora, si me está preguntando como empleadora y que por esa razón no ha podido salir del trabajador, pues habrá que revisar si el trabajador es prepensionado, cuántas semanas tiene, cómo está su situación. Y en ese caso concreto, pues para no dañar aquí las demás preguntas, podemos analizar su caso en una asesoría con todo el gusto para darle la mejor respuesta. Bueno, por acá hay una pregunta de Marta Puello. Si se lleva cotizando 20 años consecutivos y a la fecha solo cuenta con 36, ¿se debe seguir cotizando hasta cumplir la edad? A ver, la cotiza, la obligación de cotizar según la ley 100 cesa hasta cuando el afiliado cumple los requisitos para tener la pensión. Entonces, en principio, sí, debe seguir cotizando. Segundo, si tiene obviamente un vínculo laboral, prestación de servicios, tiene una actividad que le genere unos ingresos, también debe seguir cotizando. Recordemos que tenemos entidades como la UGPP que vigilan precisamente el pago de los parafiscales y las cotizaciones y demás a las personas que tienen ingresos porque, pues, por disposición legal debe hacerse. Entonces, si la persona está desempleada, pero pues ya tiene el tiempo, pues no es necesario que cotice. Pero si está empleada y está activa, siempre va a ser necesario hasta que cumpla los requisitos de pensión. Y en este caso me imagino que lo está hablando sobre colpensiones. Entonces, más aún porque, pues, aquí en Colpensiones hablamos de semanas y edad. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué se toma de base para el promedio de pensión? Y creo que lo está respondiendo los últimos 10 años cotizados. Correcto. Sí, señor. Se toma en cuenta los 10 últimos años, pero hay una particularidad, no sé si la dije, hay una particularidad. Si por alguna razón fuera más alta una liquidación con toda su vida laboral, por principio de favorabilidad se le podría aplicar esta disposición. Es decir, tomar y sacar un promedio de toda su vida laboral si es más alta que la simple liquidación de los 10 últimos años, porque puede que en los 10 últimos años la persona haya tenido un salario más bajo y en toda su vida laboral haya tenido un salario totalmente alto. Entonces, por favorabilidad, se analizan las dos situaciones para pensionar. Bueno, aquí sí me gustaría que de pronto Lourdes abriese el micrófono porque no comprendo el texto que nos transmite. No sé si tú de pronto puedes ver el chat, John, uno de Lourdes del Rosario. Bueno, estoy acá revisando precisamente la pregunta que formuló la señora Lourdes. Dice, ¿qué me sugiere si estoy sin cotizar pensión con el saldo que se encuentra en el fondo privado? ¿Se puede trasladar a colpensiones? Pues aquí la respuesta es, ¿cuántos años tiene? Porque de esto dependerá si tiene que ir a tomar la doble asesoría, o sea, si está a, digamos, 50 y, perdón, 47 años o menos, o sea, 46 hacia atrás, para que vaya y tome la doble asesoría y ahí le digan en cuánto va a quedar su pensión o tomar un estudio pensional con nosotros, ya pues un poco más particular, o si ya pasó de esa edad, ya tiene 47 o más, pues ya necesariamente lo tiene que hacer vía demanda, que es la que nosotros tramitamos normalmente. Y obviamente en el estudio pensional, pues también podemos resolver su duda si debe seguir cotizando o si con ese dinero también le alcanzaría eventualmente para la pensión o si necesariamente no se tiene que devolver, porque no todos los casos es para devolverse. Dice que acaba de cumplir 47 años, entonces pues en este momento no es posible devolverse a colpensiones. Entonces, ya lo ideal sería que hiciera un estudio pensional, mirar qué le conviene, pues porque no todas las personas somos beneficiarios de una demanda, entonces tampoco nos vamos a meter en una pelea que no tiene sentido, entonces es mejor revisar qué le conviene y por eso la importancia del estudio pensional. Hay varias inquietudes, estoy siguiendo la de Diana Carolina, dice que ya hizo el trámite en un juzgado, el juzgado le favoreció, el tribunal ratificó, le concedió un traslado a Colpensiones, entonces la pregunta es, ¿quién debe notificar a la empresa? ¿Quién debe notificar a la empresa que aún me siguen gire, porque aún le siguen girando al fondo? Y desde el año pasado al parecer. Ok, bueno, aquí hay una particularidad y es que en un momento dado, el trámite de cumplimiento no se demora un día, no se demora un mes, realmente hay hasta nueve meses que se demora ese trámite y pues puede que la persona se estén pasando los aportes, se esté anulando la afiliación y demás, y obviamente su empresa tiene que cumplir con su obligación legal de seguir haciendo aportes hasta tanto no aparezca una afiliación. Entonces, lo primero que yo haría es ingresar a la página de Colpensiones, descargar un certificado de afiliación y mirar si ya estoy afiliado en Colpensiones. Si ya estoy afiliado en Colpensiones, llevar ese certificado de afiliación al empleador y decirme, por favor, consígneme las cotizaciones en Colpensiones que ahora es mi nuevo fondo. Si no, pues en todo caso, también informar a la empresa, mostrar las sentencias, para que estén atentas por si hay devolución de los aportes, porque pues finalmente ese dinero debe pasar a Colpensiones. En todo caso, la pregunta de quién debe hacer eso, pues en teoría debería hacerlo ella misma o en su defecto su abogado, pero principalmente esa misma persona, ya que es la que tiene la relación legal con la empresa. Bueno, sí, aquí hay una también de Stephanie López. Buenas tardes. ¿Me puedes decir un trabajador que no llega a pensionarse con 56 años puede retirarlo aportado? Bueno, acá estoy viendo la pregunta. La pregunta es que dice un trabajador, pero no indica el sexo, pero puntualmente, si es una mujer, digamos, no me indico tampoco en qué fondo se encuentra afiliada, pero asumamos que es un fondo privado, para tener una generalidad para todos. Si usted está en el fondo privado, tiene 57 años, hasta los 57 años, si no logró acreditar el dinero, el dinero necesario para pensionarse, si tampoco tiene 1,150 semanas para tener una pensión de garantía mínima, ahí en ese instante sí puede devolver el dinero, pero hasta los 57 años. De lo contrario, pues la excepción, la regla principal siempre será pensionarse. Así es. Sí, ya el fondo canceló mi cuenta y tengo el certificado que estoy afiliado a colpensiones. No estaba respondiendo ya. Si tengo la edad de 66 y 1,600 semanas, ¿puedo demandar para trasladar a colpensiones? ¿Estoy laborando? Claro que sí. Desde que no se encuentre pensionado o pensionada, a eso limpo, desde que no se encuentra pensionado, puede demandar y necesariamente solicitar la devolución. Obviamente, primero un estudio pensional para revisar que le sea beneficioso. Recuerde que acá no demandamos por demandar, sino miramos el criterio técnico. Y además, esta persona ya no estaría obligada a seguir cotizando. Ya aquí viene un trámite donde podría solicitar, si están en un empleador privado, podría solicitar que lo retiren del sistema para que no le sigan haciendo los aportes a pensión. Y pues con ello eventualmente tener un retroactivo pensional si decide demandar y pensionarse por colpensiones. Igual esto es una generalidad. Los invitamos a que los casos concretos los agenden con nosotros. Tenemos nuestras redes sociales y nuestros teléfonos para que pidan una cita y nos vamos agendando. Así es. No sé, chicas. Es que si nos ponemos aquí a conversar, no terminamos. Porque como dices tú y estuviste mencionando, cada caso es una particularidad. Cada caso hay que analizarlo con una óptica diferente por esas aristas que tienen. Entonces, a todos aquellos que tengan de pronto algún inconveniente o estén interesados en recibir una capacitación de consultores o alguna asesoría, lo pueden hacer. Le he colgado ahí un link que usamos nosotros acá en Desarrollo Empresarial para este tipo de servicios. También le han colocado ahí en pantalla los teléfonos de contacto y las redes sociales naturales de las cuales pueden recibir esa asesoría gratuita la que en principio como para orientarlos. Ya después, cuando de acuerdo a lo que le puedan definir en esa asesoría gratuita, ya dependerá de ustedes si toman o no el servicio de TG Consultores. La idea es que vamos a tener durante este año mensualmente una intervención por parte de TG Consultores en todo este tema tan interesante e importante. Se ha vuelto hasta elegido últimamente por todo lo que se ha debatido en estos últimos tiempos. Entonces, los invitamos a que siempre estén conectados con nosotros. Agradecer a TG Consultores siempre por este aporte tan maravilloso, por colaborar con todas las personas que están en este en este limbo, por llamarlo de alguna manera, para algunos a los que están a tiempo todavía de hacer los traslados hacia el fondo que mejor les favorezca porque, como lo mencionabas, John, cada quien tiene que ver por lo que mejor les favorezca. Algunos posibilitan quedarse en el fondo privado, otros preferirían estar en el fondo público, pero es un caso en particular. Recuerden, vamos a estar todos los jueves de 4 a 5, los M-Learning de Desarrollo Empresarial y Confenalco, trayendo temas de interés para todos ustedes y arrancamos este año con este tema muy importante, el tema de las pensiones que siempre va a ser debatible y discutible y sé que durante todo el año vamos a tener una gran convocatoria y una gran asistencia. John, muchas gracias por acompañarnos de parte de Confenalco, agradecerte y agradecerle siempre a TG Consultores por su apoyo en estos espacios. A ustedes muchísimas gracias por invitación. ¿Perdón? ¿Alguien intervino? Yo